¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Ciudadanos y ciudadanas imperiales, ¿cómo están? En este video estaremos hablando del roadmap y su avance, así que sin más, pongamos manos a la obra. Mientras esperamos que Escuadrón 42 obtenga un nuevo formato para su roadmap, donde sean más transparentes y mejor apreciables todas las mejoras en que se están avanzando y trabajando, obtuvimos un nuevo avance en el roadmap del universo persistente. Próximamente comenzará la fase de testeo por parte de Evocatis del parche 3.10, el cual deberíamos tener al menos en PTU a mediados de julio. Y hablando de dicho parche, comencemos a repasar el roadmap. Comenzando con la sección de personajes, nos encontramos con Edipar, este dador de misiones que encontraremos en New Babash. Se ha mantenido igual que la última semana, alcanzando un total de 78% de su trabajo. Luego, en lo que respecta a locaciones, nos encontramos con la remodelación de Grimex, que ha progresado apenas un 1%, alcanzando así un 80% del total de su trabajo, para que pase luego a fase de pulido. La zona de tiendas de New Babash se mantiene igual, sin modificaciones. En cuanto a la IA, como gran novedad, regresa el cantinero. Y no hablamos precisamente de Moe, sino de aquel viejo conocido que vimos en el parche 3.6, que en su momento alcanzó el 90% de sus tareas completadas, y luego desapareció de un plumazo en el parche 3.8. Aparentemente le han añadido tareas bajando aquel 90% que supo presentar, a tener hoy en día un 79% completado. Luego tenemos el sistema de cobertura de los NPCs, junto con la tarjeta que también hace referencia a los NPCs, pero en este caso, el poder utilizar diferentes tipos de armamentos, y equiparse mejor para enfrentar a los jugadores, ambas tarjetas se encuentran al 100%. En tanto que las tarjetas de jugabilidad son las que más cambios han recibido, para bien y para mal. El sistema de leyes en su segunda versión se ha pospuesto para el parche 3.11. Hablamos más precisamente del sistema de rendición, y para completar el mismo, se requiere más trabajo por parte del equipo encargado de trabajar en ello, y no podrán completarlo en el poco tiempo que queda para la salida del parche 3.10. Y como buenas nuevas, precisamente hablando del sistema de leyes en su versión 2, tenemos las mejoras en el sistema de infracciones, las cuales alcanzan un 75% de su trabajo. La mejora en este sistema hará que las multas difieran una de otras, dependiendo el tipo de infracciones que cometamos. Luego nos encontramos con el daño de armas eléctricas, el cual se encuentra en un 92% completado. También han añadido las mejoras de torreta y artillería. Aquí se añadirán nuevos controles y una interfaz de usuario funcional para las torretas. Las armas fijas, ya sea en naves o en las torretas, obtendrán más asistencia del sistema, haciendo con esto que sean una opción más amigable para los pilotos. Además de esto, los ajustes en el cálculo del PIP mejoran la estabilidad para alcanzar objetivos, ya sea en modo fijo, o gimbal o asistido. Todo esto se encuentra completado en un 64%. En cuanto a lo que ya teníamos en las tarjetas de jugabilidad, el rework del HUD de las naves avanzó un 25%, alcanzando así un total de 80% ya completo. El combate a alta velocidad también sumó un 10% de progreso, llegando al 100% y pasando a fase de pulido. El sistema de áreas restringidas también se vio completo, sumando un 33% de avance esta semana. Lo mismo para las curvas de eficiencia del propulsor y aerodinamia, que ya se encuentra completo. El arrastre de cuerpos, el nuevo sistema de tarjeteo y la actualización de los paneles de los elevadores, son las únicas tarjetas que no han mostrado mejoras en este apartado. En cuanto a las tarjetas de vehículos y naves, tanto el rework de la Origin M50 como la P-72 Arquímedes en su versión Esmeralda, ya han sido pasadas a la sección de pulido. Para armamento e ítems, las armas de energía han progresado, alcanzando un 80% y 73%, nos referimos al rifle Azkab y la pistola Shuvarev respectivamente. La Gemini C-54 no ha mostrado avance y por su parte el Sledge Mask Driver avanzó un 3%, llegando así al 77% completado. Por último tenemos el mapeado de altura, que sumó la última semana un 47% de trabajo, alcanzando así un 76% del total. Y la tarjeta de las mejoras sobre el océano ya se encuentra en fase de pulido. En cuanto al parche 3.11, el cual vamos a recibir a finales del tercer trimestre de este 2020, bueno, en este parche la gran sorpresa fue ver la serie 100 de Origin, allí como nueva tarjeta y ya tiene un 28% completado. La tarjeta que hará obtener más precisión en el lanzamiento de granadas u objetos obtuvo un 2% de progreso, todo lo demás en el parche 3.11, incluida la Mercury Star Runner, se mantienen sin mejoras ni avances en la última semana. Bueno ciudadanos, hasta aquí todo lo que concierne al Roadmap, así que espero que les haya servido, les haya aportado algo, de ser así pueden dejarnos su like, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que van a encontrar aquí abajo en la descripción de este video, y sin tomarles más tiempo, nos vamos. No sin antes desearles una buena vida a todos, y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. No sin antes desearles una buena vida a todos, y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. No sin antes desearles una buena vida a todos, Subtítulos y no sin antes desearles unas 10.